Al despertar, todos tus sentidos se conectan. Tu cuerpo se conecta con tu alma y luego, el mundo. Tu mundo se conecta contigo. Llevas el planeta entero en tus manos y en tus ojos. Conéctate. Para que nunca te sientas solo. Para compartir tus alegrías y tus logros. En esta era digital, estar conectado lo es todo. Es tu trabajo, es tu pasión, es tu libertad. Conectarse es la posibilidad de obtener lo que quieras. En donde quieras. Porque el camino a tu felicidad lo facilitamos nosotros. Novena Feria del Crédito de Santa Cruz. Del 16 al 19 de noviembre. Campo Ferial Fexpo Cruz. Entrada gratuita. La banca a un clic. Conéctate.